¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos en el mayor evento solidario de los bancos de alimentos. La gran recogida se adapta a la pandemia y tiene este año algunas novedades. Natalia Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues sí, este año a causa de la pandemia la gran recogida de alimentos va a ser diferente. Luego os vamos a explicar exactamente cómo se puede hacer, porque es que además tenemos hasta el próximo domingo para poder poner ese granito de arena. Pero primero nos tenemos que ir a Ávila porque nuestra compañera Elena está en una escuela de magia. Y Elena, buenas tardes. Espero que nos enseñes algún truquillo, ¿no? Y hoy empezamos Castilla y León directo poniendo nuestro granito de arena en la gran recogida de alimentos que tiene lugar toda esta semana en tiendas y supermercados. Y mucha atención porque este año, claro, por la pandemia se hace de otra forma. Fíjense bien en estas tres pautas muy sencillitas para esta recogida de alimentos. Primero, no se recogen en tienda directamente. No tenemos que llevar el paquete de productos a los voluntarios del banco de alimentos. Segundo, cuando pasemos por caja con nuestra compra, ahí indicaremos que queremos hacer esa donación. Y tercer paso, diremos qué cantidad queremos donar. Nos gastamos 30 euros en nuestra compra y queremos añadir 1, 2, 3, 10 euros o lo que sea para esta gran recogida de alimentos para los bancos de alimentos. También se puede hacer en la tienda, en el supermercado o por internet en la página web granrecogidadealimentos.org. Y algo a tener muy en cuenta. Atención, estas donaciones tienen incentivos fiscales y nos podemos desgrabar en la declaración de la renta del año que viene, de 2021. Pero vámonos corriendo en directo a uno de esos bancos de alimentos. En Valladolid está Natalia Fernández. Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues como tú mismo has dicho, este año ha vuelto la recogida de alimentos, pero de una manera muy diferente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, de una forma muy diferente, obligados un poco por la pandemia y para evitar cualquier circunstancia o peligro del manejo de los alimentos y de los voluntarios que aportan ello, pues se ha decidido hacer la gran recogida a través de los establecimientos, pero con aportaciones dinerarias, no comprando alimentos. Es muy fácil, esperamos y tenemos además confianza de los castellanos leoneses y su solidaridad a poder cubrir las expectativas que tenemos. En cualquier establecimiento, si son en total en Castilla y León de 665 establecimientos, un 40% más que el año pasado, y tenemos que cubrir lo que el año pasado teníamos que eran 900.000 kilos. Es verdad que es más importante que nunca. La Diputación de Salamanca también ha dado ese donativo con unos 15.000 euros y animamos a todo el mundo, porque también se puede hacer por Internet, ¿verdad? Se puede hacer por Internet, entrando en nuestra página web, perfectamente tiene ahí las posibilidades de hacerlo, a través de las diferentes cuentas que tenemos bancarias, a través de Bizum, a través de Paypal, incluso a través de un TPV. O sea, y puede realizar, si no quiere ir a los establecimientos, hacerlo directamente o bien por transferencia o bien ingresos en. Claro, porque hay mucha gente además este año que lo está pasando muy mal también a causa de la pandemia y que lo necesita más que nunca. Si tienes cuenta, se ha aumentado a un 15% los beneficiarios durante la pandemia y esperamos que antes de que se termine el próximo trimestre, el primer trimestre del año siguiente, pues vayamos a tener muchísimos más. Ahora mismo están en 67.097, 67.100 beneficiarios a nivel de Castilla y León y, como digo, se han aumentado un 15% los beneficiarios. El año pasado se cogieron 900.000 kilos, eso supondría que tendríamos, para cubrir esas necesidades, tener que tener ingresos suficientes, pues alrededor de 1.040.000, 1.060.000 euros para poder cubrir esos alimentos que no podemos recoger por estas circunstancias. Esperamos y además, Valladolid y Castilla y León es una de las regiones más solidarias, entonces tenemos mucha esperanza de conseguir y poder mantener las expectativas que tenemos de entrega de alimentos. Pues también vamos a recordar a todos nuestros telespectadores que quieren poner ese granito de arena y todavía no lo hayan hecho, que pueden hasta el próximo domingo todavía, tanto en su supermercado de confianza como también, como hemos explicado, por internet. Luego, en la próxima conexión, Edu, si te parece, vamos a ir a uno de esos supermercados para que la gente pueda ver exactamente cómo tiene que hacerlo con esos bonos de este año, porque como hemos dicho antes, no se puede hacer con bolsas de comida ni podemos llevar nosotros mismos los productos. Eso es, Natalia, que yo lo he explicado aquí como un maestro con mi pizarra digital, pero luego lo veremos directamente en el supermercado. Y mientras Natalia y David se van corriendo a ese supermercado, a las 7 y media de la tarde seguimos en directo aquí, en Castilla y León Directo. Y ya saben que estos días podemos colaborar con los bancos de alimentos porque se celebra la gran recogida con una nueva forma de donar debido a la pandemia. Este año no hay que entregar la comida a los voluntarios, como en otras ocasiones, sino hacer una donación que se puede hacer hasta el próximo domingo en la caja del super o de las tiendas y hasta el 6 de diciembre si se hace por internet. Natalia y David ya han llegado a un super y nos pueden contar mejor estas novedades. Natalia, hola de nuevo. Mira cómo hace la compra ya. Hola Edu, buenas tardes de nuevo. Pues para todos aquellos que todavía no sepan cómo pueden colaborar este año, antes os lo hemos explicado, pero ahora nos hemos querido venir a un supermercado para enseñaros expresamente cómo se tiene que hacer. Porque este año ni voluntarios, ni nosotros tampoco podemos dar esas bolsas con productos. ¿Verdad, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo tenemos que hacerlo este año? Así es. Hola, buenas tardes. Este año es muy diferente al año pasado, porque al año pasado lo que hacíamos era entregar los productos en caja y había voluntarios que lo recogían y lo guardaban en contenedores. Este año la operativa se simplifica, es mucho más sencilla e higiénica. Higiénica, porque no ponemos en peligro a los voluntarios. Y muy sencilla, porque solamente a la hora de pagar tenemos que decirle a la cajera el importe que queremos donar. Un importe que además viene con esas cupones que tenemos aquí, ¿no? De uno, de cinco y de diez euros para que cada persona elija la donación que quiera hacer, ¿no? Correcto. En las cajas tenemos tres cupones, de uno, de cinco y de diez euros, y podemos montar el importe que deseemos. O sea, sé que si queremos 20 euros, con dos cupones de diez euros sería suficiente. Claro. Cada persona puede elegir lo que ella quiera. Eso luego viene en el ticket de compra, ¿va a parte o cómo funciona? Al final del ticket de compra va a aparecer el importe que hemos aportado al Banco de Alimentos. Luego nosotros, mediante todas las cadenas de supermercados, tenemos que recoger todo el importe total que hemos recaudado durante toda la semana y eso aportárselo al Banco de Alimentos para que ellos nos pidan los productos que necesiten. Claro, porque a ellos no se les da un importe monetario, sino que se les lleva directamente productos de alimentación, ¿no? El importe total lo que haremos será traducirlo a producto, que se lo llevaremos directamente desde la plataforma que tenemos en Villanueva. ¿Y qué tipo de producto se les va a aportar al Banco de Alimentos? Básicamente las necesidades, lo que nos pidan. Siempre lo que más nos suelen pedir son productos básicos, como arroz, pastas, galletas, leche, básicamente eso. Y este año, de momento, pueden esperar hasta el próximo domingo todavía, ¿no? Correcto. Este año la ventaja que tiene es que, al ser una medida mucho más sencilla, podemos hacerlo en todos los supermercados. El año pasado lo hicimos en 16 y este año lo aumentamos a 300 tiendas y a 300 establecimientos en la comunidad de Castilla y León. Todo eso lo que nos va a permitir es llegar al máximo de clientes posibles. Claro, es una medida que este año se hace, sobre todo por el tema de la pandemia, pero para que se siga contribuyendo, sobre todo este año que hace más falta que nunca. Correcto. Y más este fin de semana, que ya llevamos desde el lunes, nos queda hoy jueves, nos queda el viernes y el sábado. Entonces, ahí es donde hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que venga a aportar su pequeño grano de arena, porque hay familias que lo están pasando muy mal por el tema de la pandemia. Y todo lo que aportemos va a ser poco. Pues Edu, para todos aquellos que todavía no han podido contribuir, les animamos. Tienen hasta el domingo, todo este fin de semana, que hace más falta que nunca. Gracias Natalia. Además, por internet, esa donación se puede hacer hasta el próximo 6 de diciembre y desgrava para la declaración de la renta del año que viene.